Siete juntas receptoras de votos que están en el centro de votación 523 están listos para iniciar el proceso de elección municipal que se celebra en Nicaragua este 5 de noviembre del 2017. Oración a Dios, himno nacional y la entrega de llaves y candados a cada presidente fueron dados quienes se dirigieron donde funciona la junta receptora de votos para verificar la ausencia de la propaganda electoral y a contar las boletas. Las urnas preparadas recibieron a hombres y mujeres que con lapicero construyen la democracia de Nicaragua ante la presencia de los fiscales de los diferentes partidos políticos. Hacemos un llamado a que se presenten ahorita temprano verdad y que después hagan todo lo que tengan que hacer pero lo primero que deben de hacer es ejercer su derecho al voto. En el centro de votación 030 ubicado en el centro educativo Liceo Cristiano el Maestro funcionan nueve juntas receptoras de votos. Ahí le correspondió al ingeniero Orlando Noguera, alcalde de Masaya a ejercer su derecho al sufragio y hace el llamado a participar en este proceso democrático de elecciones municipales 2017. A todos y todas los Masaya que hagan su voto, que vayan a los centros de votación a votar para que continuemos mejorando esta Masaya con progreso, con desarrollo y bienestar para toda la familia. Keila Membreño es de 16 años y originario de la vía Buscomonje, por primera vez ejerce su voto. Ella insta a la población a participar en paz y alegría de esta fiesta cívica municipal 2017, coincidiendo en opinión con el reconocido jugador de béisbol Renato Morales. Es un derecho que tenemos, entonces ya cumplí con mi derecho. ¿La primera vez? Sí, la primera vez. ¿Cuál sería el llamado a los otros jóvenes? Que vengan a votar. No, muy bien, muy bien, pues yo como te dije que está rápido, la seguridad está muy bien y la población que está viniendo y le habrá un llamado también que vengan a votar con tiempo. Alexis del Pozo, observador de la Organización de Estados Americanos, participó en apertura del Centro de Votación en el Instituto Liceo María Auxiliador de la Comarca Los Altos de Nindirí. Aquí los pobladores destacan el trabajo del organismo internacional en la Comarca Los Altos. Súper bien, por el hecho de que la comunidad internacional valide la democracia que estamos viviendo aquí, las familias nicaragüenses. Este centro de votación 511 está ubicado a 12 kilómetros del casco urbano del municipio de Nindirí. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.